¿Qué tengo que hacer para bajar de peso? ¿Tengo que pesar menos de lo que la balanza me está marcando? ¿Acaso tomar jugo con limón en ayunas tiene algún beneficio? Son muchas las ideas o métodos que carecen de sentido y abundan en internet para intentar bajar de peso rápido o peor aún esos desafíos para adelgazar y marcar los abdominales en 5 días. En estas épocas oscuras de sobreinformación estamos prestando atención a muchos métodos supuestamente innovadores pero nos estamos olvidando de las bases las cuales sabemos que realmente funcionan. Para saber lo que tenés que hacer para poder disminuir el porcentaje de tejido adiposo quédate que a continuación te voy a dar 3 estrategias que no pueden faltar en tu vida diaria. Estrategia número 1 Definir los requerimientos en base al objetivo ¿Y qué quiero decir con esto? Si estoy buscando disminuir el porcentaje del tejido adiposo debo centrarme en el déficit calórico. Si perder peso es el objetivo el déficit calórico debe ser la prioridad y simplemente y de manera teórica se trata de comer menos de lo que gasto. Ahora veámoslo de manera práctica. El gasto energético total de una persona hace referencia a como su nombre lo indica la energía que el organismo gasta a lo largo del día. Si consumimos más energía de la que gastamos probablemente aumentaremos de peso. Este balance o equilibrio energético está representado por tres componentes El metabolismo basal el cual hace referencia al gasto energético que el cuerpo utiliza para mantenerse con vida como por ejemplo la actividad de nuestro sistema cardiopulmonar representa entre el 60 y el 70% de la energía total que gastamos en el día. Efecto termogénico de los alimentos Es el gasto energético encargado de responder al sistema digestivo como por ejemplo al momento de digerir, absorber transportar los alimentos ingeridos y demás Representa aproximadamente el 10% de nuestro consumo diario de energía Y por último, pero no por eso menos importante la actividad física diaria que vendría a ser la cantidad de energía que gastamos en relación a la actividad física y al ejercicio Representa entre el 15 y el 30% de nuestro consumo energético Y esto último nos lleva a la estrategia número 2 El NEAT Cuando hablamos del NEAT hacemos referencia al gasto calórico que no proviene del ejercicio El NEAT son todas esas formas de moverse que pasamos de largo o solemos evitar en esta vida actual que llevamos Algunos ejemplos serían usar las escaleras en vez del ascensor ir a comprar al super y luego volver caminando con un poco de ese peso extra en nuestras manos Otro buen ejemplo para llevarlo a la práctica es intentar caminar 10.000 pasos diarios aproximadamente Recordá que si tu único momento en que te moves es en el entrenamiento de una hora y luego te la pasas mirando Netflix probablemente estés llevando una vida sedentaria Como sabemos el ejercicio no es lo mismo que la actividad física Esta última hace referencia a todo movimiento relacionado con nuestras actividades de la vida diaria como lavar el auto, pasear el perro, limpiar la casa, subir las escaleras En cambio el ejercicio hace referencia a un conjunto de movimientos planificados estructurados y dirigidos al incremento de la aptitud física Por ejemplo un trabajo HIIT en búsqueda de mejorar nuestra capacidad en la biogénesis mitocondrial Básicamente le denominamos ejercicio a nuestros entrenamientos De forma sencilla todo esto que hablamos es lo que va a salir de nuestro cuerpo y lo que va a entrar para poder mantenernos con energía será la comida Entonces resumiendo Si nuestra entrada de comida es mayor al metabolismo basal al efecto termogénico de los alimentos y a la actividad física diaria muy probablemente vamos a aumentar de peso Por eso como dijimos al principio tendremos que plantearnos un déficit calórico ¿Y qué era entonces el déficit? Disminuir la cantidad de alimentos que entran a mi cuerpo Obviamente el déficit calórico debe ser calculado por un profesional como puede ser un nutricionista para ajustarlo de manera individual junto a un seguimiento Y como te estás dando cuenta es muy difícil hablar de una estrategia sin que todo se encuentre estrechamente relacionado Es importante entender que a veces no tenemos el conocimiento para hacer algo por nosotros mismos Por eso es importante buscar ayuda antes de gastar plata en fajas moldeadoras en los supuestos quemadores de grasa y demás se puede invertir ese dinero en alguien que realmente nos va a ayudar Un consejo si es que no podés ir a un nutricionista sería comenzar por alimentarte con comida real es decir alimentos que estén lejos de ser ultraprocesados De esta manera y aumentando nuestra actividad y ejercicio físico diario vamos a seguramente lograr muy buenos resultados Estrategia número 3 En relación al ejercicio físico se suele cometer el error de realizar largas sesiones de cardio dejando de lado el entrenamiento de fuerza ¿Por qué es tan importante entrenar de esta manera si estoy buscando perder ese tejido adiposo adicional que tengo? Entrenar la fuerza nos va a permitir mantener o aumentar la masa muscular evitando así la pérdida de músculo Por este motivo a veces la balanza suele prestarse a la confusión quizás estás perdiendo tejido adiposo y aumentando músculo al mismo tiempo y ese es uno de los motivos de por qué la báscula no se mueve ¿Y por qué me interesa aumentar la masa muscular? El metabolismo basal está estrechamente relacionado con el tejido muscular Mientras más músculo mayor será el metabolismo basal por lo tanto el consumo de energía será mayor Este es otro de los motivos del por qué deberías priorizar el entrenamiento de fuerza dejando de lado las sesiones maratónicas de cardio Es importante recordar que el entrenamiento de fuerza no consiste solamente en ir al gimnasio y levantar cargas pesadas No Se puede trabajar esta capacidad simplemente con el propio peso del cuerpo o con elementos baratos como pueden ser unas bandas También algo tan importante como mantenerse activo a lo largo del día nos va a ayudar muchísimo a la hora de cumplir con nuestro objetivo Incluso puede ser más relevante hacer un poquito todos los días que es ahora que vas a estar a full en el gimnasio Algunas ideas para que puedas ir aplicando y aumentar el NIT pueden ser Si tenés que usar el auto estaciona un poco más lejos y camina Evita las escaleras mecánicas Usar las escaleras en vez del ascensor Podés empezar usándolas para bajar Andar super caminando y volvé a tu casa transportando las bolsas con tus manos Así y todos los otros ejemplos que se te puedan llegar a ocurrir para aumentar el movimiento Repasando todo lo visto anteriormente La pregunta entonces sería Si estoy buscando perder grasa ¿Cuáles son las bases para lograrlo? A B C O D Vos elegís Te leo en los comentarios Un abrazo Y no te pierdas Futuros videos Adiós 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 Adiós